Música Música Primero que todo mi conciencia está tranquila Mis manos están abiertas para el que las necesita Ando solo por las noches me encuentro a una chinita Veniendo su cuerpo en una esquina Primero que todo la familia es lo primero Nunca se apora y te fico, no me vendo por dinero Mi vida la valoro, es lo único por lo que muero Como me dijo mi viejo el dinero no lo es todo Música Pienso que la vida se refleja en lo que hacemos Por eso nos destruimos, por querer ser como otros Amo man de nastro y se dene fendi laifa batmonio Amo gyal de nanu y se dene sel de skin batmonio Moni yeh 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 Tengo tuya moni yeh Y el dinero no lo único que nos mantiene Primero el amar con el dinero no se tiene No te fiques el dinero, el dinero es un juego Después de gastarlo ya te quedas por lo solo Oh yeh Dicen que mi alma se suma Que en la calle me ven como un niño de la cuna No me vendo por dinero ni tampoco por ninguna No me vendo por ninguna A como si se da yema na jana Moni yeh Moni yeh Moni yeh Mi fea viene mi teñida, voy por bolo en barra Muanana vean, 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 vean Aken en ese impero yem, na' Jesucristo an' y monguma Aken en ese ambi a vean, 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 vean Na' fotengo, tuya monio, ya Moni, eh, monio, ya Afeble, tuya sorio Amo man de na' street Se den defendi life abats, monio, ya Amo gial de na' nui Se den sell this key in a bat, monio, ya Moni, eh, monio Moni, eh, monio, ya Moni, eh, monio Tengo, tuya monio, ya